Pues aquí vinimos a tragar, vinimos aquí con el envoltorio, su papá y mi melolenga. Aquí, o sea, les voy a enseñar. Y aquí está el envoltorio, ya le falta el corte de pelo envoltorio. Mira ese envoltorio, ya está su padre y la luz. Ahí está la melolenga, estamos esperando, aquí tarda uno tiempo. Y aquí nos van a aplastar, ahí están acomodando, mira, ahí está la mesa. Y aquí te ordenan lo que te da la gana, mira, ahí están las carnes, ahí están la sopa, lo que te da la gana, mira. Otra cosa que tú quieras, pues pícale ahí, pícale. Melolenga, ¿tú qué vas a querer? Sopa. ¿Sopa? ¿Pero qué más, nomás sopa? Este con su iPad, ¿a lo envoltorio? ¿Envoltorio? ¿Qué vas a pedir? Mira, ni caso así. Y esta para los chiquillos, para el envoltorio. ¿Era envoltorio tu sopita? ¡Emboltorio! ¡Chiquilla! Pues esta es mi sopa, yo pensé que traía un pedazo de... ¿Quién sabe qué es? Es tu voz, ¿sabes? ¿Quién es nomás? Envoltorio, échala ya, ya ándale. Ay, envoltorio, te gusta cocinar, envoltorio. ¿Te gusta cocinar? Ay, ¿qué? Menudo tiene la cara. Ahora la melolenga le va a echar su sopita. Ay, melolenga, ¿te gusta cocinar? Ay, chiquita. Y aquí te ponen todo este telebrejero para que vayas comiendo. Ahí vamos a echar la carne esa. Ya saben que yo soy tragona. No soy tragón. Y si el envoltorio va a echar la carne... Ay, la mala ventaja es así. Esta melolenga va a aventar esa. A ver, ¿yo te ayudo? Sonrájale para acá. Eso melolenga, eso es todo. Muévele envoltorio, muévele. Ay, no puede, pobre del envoltorio. El envoltorio me va a ayudar. Échala a la mi envoltorio. Esa, por favor. Ay, envoltorio. Y la melolenga le va a ayudar a papi. Sonrájase la melolenga. Sonrájase la melolenga a tu padre. Vamos a ver, eso. A mí siempre me gusta prepararme un taquito así de lechuga, así. Y esto es lo más sabroso que te puedes tragar, mira. La sopita del envoltorio ya está, se la vamos a servir aquí. Ay, 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 era nomás. Ahora nos quedaron mal. Este telebrejero no sirvió, mira. La carne está cruda. Ya vinieron ya a arreglarlo. Creo que le van a prender algo así. Ahí está ya. A ver, envoltorio, ¿te gustó? Tragón. Y a mí la mera verdad no me gusta este telebrejero. ¿Lo quieres? A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Le van la melolenga, mira. Es re buena para tragar también, mira. A ver melolenga, ¿te gustó? Mira, tiene las manos, se te ve, míralo. Ya está ya fumando. Usan así, Carlos, que me queme los hígado. Aquí les dije, mira, me voy a tragar el hígado. Así me queme los hígado, de verdad. Ahora este telebrejero está muy lento, mira. No calienta nada, está muy lento. Y ustedes se vinieran a tragar todas estas cosas que me trago yo. Mmm, mmm. Ya. Isaac, lo que ya週 se vinieran a tragar todas estas cosas que me han presentado. Se venían cuando les turningàcies al mojero y me komt. Sí, tal vez más. Sí. Gracias.